De hecho, operativos de control de receptación conjuntamente con la Policía Nacional o Policía Judicial en los diferentes establecimientos de servicios de electrónica, donde se arreglan artículos de larga duración, así como computadoras, laptops, tables, celulares, en fin. Nosotros vamos viendo que en esta temporada ya va cambiando diferentes establecimientos. Tienen las órdenes de servicio de los usuarios que van a dejar arreglar una televisión, un equipo de sonido, una laptop, una computadora, un CPU. Tienen ya al día varios establecimientos. También debo informar que hay varios establecimientos donde se arregla este tipo de servicio de electrónica, que hay algunos usuarios que por años o por meses no van a retirar sus artículos y lamentablemente en esos artículos no se encuentran las órdenes de servicio. Los mismos que han sido decomisados por parte de la Policía Judicial y no presentan ninguna procedencia. Y es por eso que hemos procedido, de acuerdo al artículo 202 del Código Integral Penal, a poner a órdenes de la Policía Judicial para que estas órdenes de servicio o estos artículos que son de larga duración, asimismo, se reminta a la Fiscalía, ya que la Fiscalía es la entidad legal correspondiente, para proceder con las investigaciones. Todos estos artículos que están siendo decomisados por parte de las autoridades de control en conjunto con la Policía Judicial se encuentran bajo custodia de la Policía Judicial, valga la redundancia, para los partes policiales ser remitidos a la Fiscalía General de la provincia.